Hace unos minutos ha visitado más vale tarde Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Acaba de publicar un libro en el que cuenta la historia de su padre. Nunca le ocultó nada y desde muy niño ya tuvo constancia de lo que suponía vivir con un criminal. El año 1984, en agosto, cuando muere el ministro de justicia Rodrigo Larabonilla por órdenes de mi padre. Hasta entonces las noticias que yo escuchaba o leía de mi padre eran positivas, ayuda a los pobres, etc. A los ocho años sobre el tema de las drogas me mostró arriba de una mesa las pocas que había en ese entonces. Me dijo que había consumido todas, a excepción de la heroína, que no se atrevería a consumirla. Y me dijo, pues, hijo, si algún día tienes la curiosidad de hacerlo, me vienes a buscar y lo hacemos juntos. Un buen fin de semana podría ganarse 60 millones de dólares. ¿60 millones de dólares? Solo vendiéndole droga a los estadounidenses. Los médicos forenses fueron amenazados por la policía, así nos lo manifestaron a nosotros, de que tenían que cambiar el informe y retirar la palabra suicidio del mismo, maquillarlo.